¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, y yo creo que se estarán preguntando más de uno, ¿Y Jenny por qué se salió cubierta hoy? ¿Jenny por qué está utilizando el hijab hoy? ¿Será que se convirtió al islam? ¿Será que la obligaron a usar el velo? Bueno, no queridos amigos, no. No es que me haya convertido al islam, no es que me hayan obligado a utilizar el velo, no. Bueno, hoy me lo he colocado porque quiero hablar sobre este tema. Y la verdad, la única forma que me van a entender y que van a escuchar mi opinión es de esta forma, colocándome. Bueno, espero que las mujeres que lo utilizan no se vayan a sentir ni agredidas ni ofendidas porque me lo he puesto el día de hoy. Lo hago con mucho, mucho, mucho respeto. A ver, hasta ahora he escuchado muchos prejuicios y yo creo que también llevaba muchos prejuicios sobre la mujer que utilizaba el velo, el hijab o la mantilla, como lo llamamos también en la iglesia católica. Escuchaba muchos prejuicios o me llevaba muchos prejuicios como el de es sometida, es reprimida, es una mujer esclavizada, es una mujer que solamente puede obedecer al marido. Bueno, muchos señalamientos que escuchaba y que tenía yo en mi cabeza, ¿no? La verdad, después de que yo ya empecé aquí a tratar a estas mujeres musulmanas que utilizan el velo, las he entendido, las he ido respetando y las he ido conociendo. La verdad es que no son ninguno, ningún reprimidas, ni ningún sometidas, ni ningún nada de lo que la gente piensa, ni lo que yo pensaba. Eso de sometida, reprimida y esclavizada, eso no va en la religión. Yo pienso que esto va desde cultura y de personalidad de cada mujer. La verdad yo he descubierto detrás del velo una mujer normal, una mujer igual a mí, una mujer que es hermana, es mujer, es ama de casa, es mamá, es lo mismo que cualquier otra mujer de cualquier otro país, normalita. Que se tinturan su cabello, que se maquillan, que se valoran, que se respetan, que hablan con libertad, que trabajan. Es una mujer que estudia, que también es inteligente, piensa por sí sola, piensa por sí misma. No es ninguna mujer de la que hay, es que tiene que siempre hacer lo que el marido diga. No es ninguna mujer que es que, ay, no puede salir. No es que, ay, no, es que ella no puede hablar, es que no puede hacer. No, me lo coloqué por esto mismo, para que me entiendan, para que me vean. Yo, por colocármelo, piensan que estoy reprimida, que estoy sometida, que me han obligado. No. La mujer que utiliza el hijab o el velo o la mantilla es porque quiere. En ningún momento puede ser obligada a utilizarlo. El hijab, por ejemplo, en el tema islámico, en la religión islam, se debe colocar a cierta edad, ¿no? Dice el islam, que cuando llega su primer periodo. O sea, cuando la mujer ya pasa, la niña pasa a ser mujer. Es cuando debe utilizar, debe utilizar el hijab. No es obligación, ni el esposo, ni el papá, ni la mamá, ni la familia debe intervenir en esto. En algunas culturas, en algunos países, obvio, las hay, donde los parientes, los papás o los esposos las obligan. Sí, obvio, las hay. Pero eso no lo dice el islam, ni lo dice la iglesia católica. ¿Por qué digo que la iglesia católica? Porque también nuestros antepasados también la utilizaban. La Virgen María la utilizaba, las monjas la utilizan aún. Al casarnos, utilizamos el velo. También tiene un significado. Cuando, por ejemplo, en Italia, algunas mujeres cuando entran a la iglesia a orar, en la religión católica, también usan su mantilla, usan su velo para orar. A ver, el velo es sinónimo de respeto a Dios. Es sinónimo de humildad. Es sinónimo de modestia. El velo no es ningún sinónimo, ni un símbolo de represión, ni de sometimiento a nada. Yo, bueno, yo en mi religión católica no lo usé, ni lo uso, porque no crecí en esa convicción de usarlo. O sea, ninguna de mi familia lo usaba, ni ninguna fue criada así. Sí, sí fueron criadas a usar ropa más cubierta, sí. Mi abuela, por ejemplo, yo la llegué a ver que se colocara un short o una blusita. No, mi abuela siempre fue muy recatada, siempre fue una mujer muy modesta, muy humilde. Y eso se lo admiro muchísimo, porque gracias a ella, mi mamá, lo que es mi mamá, mi tía, que fueron las dos únicas mujeres que ella tuvo, y pues yo también, pues vestimos modestamente. Y creo que las personas que piensan estas cosas, esos señalamientos, estos prejuicios que se llevan dentro, pienso que realmente pues nunca, realmente nunca han conocido o han tratado una mujer musulmana o una mujer que utilice el hijab. Detrás del hijab, hay una mujer normal, hay una mujer que se arregla, hay una mujer que usa ropa a la moda, algunas usan ropa a la moda, algunas se tinturan su cabello normal, algunas pues son más modestas y pues no utilizan ropa a la moda y no se tinturan su cabello. Pero todas son normales, son mujeres normales que trabajan, que pueden hablar, que pueden decidir por sí solas, que viajan. O sea, no veo el porqué de estar señalando. La verdad, esto sí es de cultura, por ejemplo, en Afganistán, o en Irak, o en Siria, sí hay más hombres machistas allá, sí es obligatorio utilizarlo, pero ¿por qué? Por cultura, no por religión. Entonces no confundamos, por favor, no confundamos religión con cultura. O sea, aprendamos a dividir esto. Y cuando tengamos que señalar, cuando tengamos que criticar, primero informémonos, informémonos de los temas que vamos a señalar y a dar prejuicios. Porque, a ver, la ignorancia es atrevida, la verdad. Y hay personas que hablan por hablar o hablan porque es que escuché a mi amigo que dijo esto, o es que, ay no, por allá en la televisión escuché esto, y entonces simplemente hablan como loritos, hablan como loritos, parlanchinas, ¿no? Entonces, la verdad, aprendamos a respetar primero, aprendamos a respetar a los demás. Yo creo que el día que las personas aprendan a informarse, aprendan a estudiar y a mirar más allá de su nariz, ese día van a dejar tantos prejuicios y a dejar de señalar tanto a las personas por cómo se visten, por cómo hablan, por cómo creen. Cada quien es libre de expresarse como quiera, es libre de tener su fe, su creencia, como quiera. O sea, si una mujer quiere llevar el hijab, quiere llevar el pelo o quiere llevar su mantilla, ¿por qué no puede? Es su creencia, es su fe. Y la que no lo quiere llevar también, o sea, ellas, por ejemplo, yo aquí en Turquía, las mujeres de mi familia me respetan, yo no los llevo y me respetan así, como soy. Entonces, ¿yo por qué no puedo respetarlas a ellas? ¿Yo por qué tengo que meterme en la vida de ellas y decirles, ay, ustedes por qué llevan eso? Ustedes, ay, no, quites eso. O, ay, no, que se ven reprimidas, se ven sometidas, no sé. Bueno, eso. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, hay muchas que no lo utilizan. De la torre donde vivo son ocho apartamentos y la única que lleva a hijab es la vecina de aquí al frente. De resto, todas, todas son descubiertas, pero son musulmanas. Y no quiere decir que porque son descubiertas no sean musulmanas. Entonces, para terminar, lo único que quiero decirles es que, bueno, yo realmente las respeto y las admiro mucho porque también aparte de ser un símbolo y un sinónimo de respeto a Dios, son muy berracas, la verdad. Son muy berracas, son muy, porque llevarlo en esta sociedad lleno de prejuicios, la verdad, es complicado. O sea, por los señalamientos y por las cosas que piensan estas personas que no estudian y que no se informan. Bueno, entonces, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que, pues, no sé, que dejen sus comentarios, sus opiniones sobre el hijab, lo que piensan. Y, pues, ya que he terminado el video, tranquilos, que yo no me he cubierto, ni me he transformado, ni me he convertido al islam. Simplemente quería dar mi opinión sobre el velo. Y, obvio, que me lo sé colocar, vivo en Turquía. Pero, bueno, a ver. Oye, se me... Bueno, sí. Ahora, esto no es símbolo de sometimiento, la verdad. ¿Sí? Entonces, quiero que... Espero que haya quedado muy claro lo que quería expresar, lo que quería decirles. Y, la verdad, felicito a las mujeres que lo llevan. Y tampoco es que me sienta ni menos, ni tampoco me siento más por no llevarlo o porque lo lleven o no lo lleven. Pero, simplemente quería hacer este video para dar mi opinión y expresarme. Y decir que, pues, las aplaudo porque esta sociedad definitivamente es muy dura y es muy cruel a veces. Entonces, siempre estar mirando la amiga en el ojo ajeno. Siempre estar criticando y señalando a los demás. Recuerde que todo aquel que señala con un dedo, sus otros dedos lo están señalando a usted. Bueno, así que, primero, antes de señalar, informe. Y mírese usted mismo. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. Y, pues, a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Bienvenidos. Y, bueno, hasta un próximo video. Y cuídense, cuídense mucho. Que Dios los bendiga, Dios los proteja. Y feliz día. Bye, bye. Sonra, guruchurus. Chao, guruchurus.